El luchador mexicano Sin Cara se quedó a un paso de proclamarse campeón de Estados Unidos, pues Baron Corbin fue más astuto y defendió su título de la WWE en la Ciudad de México como parte de la gira SmackDown Live. En el evento realizado en la Arena Ciudad de México, el enmascarado fue uno de los retadores al título junto a Dolph Zingler y Bobby Rose, pero ninguno pudo destronar a la Unmonarca en uno de los choques estelares de la jornada. Por su parte, el campeón de la WWE, Angel Stiles, defendió con éxito su cinturón tras imponerse en la lucha estelar de la velada a Jinder Mahal, con un fenomenal forearm. En otro duelo titular, Natalia dominó por grandes lapsos a Charlotte, quien resistió una tapatía, una desnucadora y hasta un francotirador, pero al final la hija de Ric Flair defendió su fajín femenil de la marca azul. De usos, Jey y Jimmy salieron con el brazo en alto y con el título de parejas todavía en su poder, tras imponerse a The New Day, Javier Woods y Big E, y a la pareja de Shelton Benjamin y Chad Gable. Los encargados de abrir la velada fueron el japonés Shinsuke Nakamura y Sami Zayn, con triunfo para el primero, quien se llevó el reconocimiento de la afición. Los luchadores seguirán con la gira por México en Mérida y Monterrey junto al resto del elenco. Con información de David Torres e imágenes de José Luis Leone, Notimex.